Hola, 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 ¿cómo están? Buenas, buenas, ¿cuánto tiempo, familia linda de Dios? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que tú me estés mirando. Bendiciones, mis amores hermosos, ¿cuántos tiempos? Espero en Dios que estén bien, que le estén pasando bien, que se encuentren maravillosamente bien. Porque, señores, de eso se trata la vida. Déjame, déjame compartirlo, espérense, mis amores, por si acaso, déjenme compartirlo, espérense. Espérense, mis amores, hermoso. Ok, 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 ok. Espérense, mis amores, lindo. Espérense, mis amores, bien, ya. ya, ahora vuelvo para acá, y seguimos hablando, aquí sí, ¿cómo están?, ¿cómo me les va?, ¿cómo me las trata la vida?, díganme, ¿se escucha bien?, déjame esperar a que comiencen a subir ustedes, comiencen a comentar, comiencen a hablar, comiencen a darle me gusta, a compartir, ojalá que todos en su familia se encuentren bien, que el año haya comenzado bien con ustedes, para alguna persona no ha sido así, porque esa es la ley de la vida, no cuesta aceptarlo, es duro, durísimo, déjame esperar a que comiencen a subir algunos ojitos, Marcela, evangelista, hola mi amor, ¿cómo está?, pues sí señores, la vida es fuerte, a veces vivimos quejándonos, a veces vivimos este, con una gritarera, una lamentadera, una cosa, y señores, el precio es regalo más valioso, lo más importante es la misma vida, es estar vivo, yo y mi amor, bendiciones, amor, linda, un abrazo, a la distancia, con el alma y con el corazón, pues sí, mira, cuando uno quiere un familiar enfermo, cuando uno está pasando por una desesperación, es que uno comienza a valorar la vida, entonces habemos personas que nos enfocamos en otras cosas, en otras cosas, en otras cosas, y no valoramos lo que verdaderamente es, que es la vida, y valga la redundancia, la vida, la vida, la vida, y amanecemos, despertamos, y no valoramos la vida, no damos gracia por la vida, amanecemos vivos y queremos otra cosa, y no agradecemos la vida, y mira como sigo mencionando la vida, porque no agradecemos la vida, y si la vida, ¿qué podemos conseguir?, porque si no tenemos vida, ¿qué podemos agradecer?, si tú no tienes vida, está muerto, entonces ¿de qué, 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 qué más tú quieres?, Juan Tavares Popote, buenas noches Judy, hola mi amor, ¿cómo está?, bendiciones, este, déjame esperar a que suban otra personita para contarle algo que me pasó a mí, en la vida real, en la vida real, 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 eh, Edwina Núñez, me alegro por mi, por mi famia, amada, por el estado con Dios, amén, mi amor, vete a compartir yo, y María Toribio, mi amor, bendiciones, compartan, compartan, mis amores, compartan, para que lleguen más personas, y ustedes saben que yo tengo un proyecto que se llama de confesar, ay, mira, no le puse el título, pobre ni huevo, que vamos a hablar un poquito de todo, vamos a hablar un poquito de todo, ya de ahora para adelante, vamos a tratar de hacerlo a la hora que yo lo hacía siempre, lo que pasa es que yo estaba para República Dominicana, cuando uno viene para atrás, tiene que ponerse palo de uno, a resolver cositas, muchos papeles, muchas cosas, yo me fui para República Dominicana, eh, pensando que iba a una cosa, ¿verdad?, pensaba que iba a disfrutar, que iba a grabar muchos videos por allá, que iba a hacer muchas cosas, iba a hacer mucho contenido, no fue así, mi mamá estaba enferma, yo pensaba que no era de esa manera, ¿verdad?, yo pensaba que mami estaba un poquito mala, pero no fue así, mami estaba, eh, no estaba como yo pensaba, estaba de una manera que yo no pude hacer nada de lo que pensé hacer, eh, cuando yo me iba para República Dominicana, ya que el infernal de mi amor, bendiciones, compartan mis amores, por favor, pues sí, cuando yo llegué allá, eh, las cosas no salieron como pensaba, lo que pasa, mis amores, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene, eh, situaciones, todos los humanos, porque es que de eso se trata la vida, lo que pasa es que habemos personas que no las vivimos comentando, no vivimos todo el día en eso, no vivimos todo el día cargando a la gente con nuestro problema, con nuestras situaciones, porque no podemos eso, no podemos estar llenándole al mundo, a la gente, con todos los problemas que uno tiene, y, pero todo el mundo lo tenemos, todos los humanos tienen cuando no, dice un refrán, cuando no coge de una pie, coge de una mano, bueno, no me salieron las cosas como pensaban y como esperaban, porque dice un refrán también, uno pone y Dios dispone, ok, uno tiene planes, pero los planes de Dios son otras cosas, ese es otro ching también, bueno, compartan, compartan, vamos a hacer para, para, para caer ahorita en la, en las confesiones, porque ustedes saben que esto, pero les voy a decir esto, para que ustedes les vean mis amores, porque lo más importante es la vida, y la vida puede cambiar en un segundo, y para morir no hay que estar enfermo, para morir no hay que estar enfermo, y para morir no importa la edad, para morir no importa el dinero, para morir no importa la belleza, nada, yo tengo una vecina, que cuando mami, cuando, mami se enfermo, ¿verdad? Usted se acuerda que Antony decía antes, que mami estaba mal, antes de yo ir para la República Dominicana, ¿verdad? En ese tiempo yo le digo a esa amiguita mía, ay, ella iba a la iglesia, ella de la iglesia conmigo, y eso, ay, mami está mal, ahora por mi mamá, es quieto, y ella, ay, así, nos ponemos en oración por mamá, cuando yo le digo a ella que voy para la República Dominicana, ella me dice, sigue mal a tu mamá, yo le digo, no, 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 ya mami está mejor, porque yo pensaba que mami había mejorado, yo pensaba que mami estaba mejor, ¿verdad? Bueno, la amiguita mía, muy bien, muy sana, muy todo, ¿verdad? Muy, muy bien, íbamos a la iglesia, terminaba de la misa, ella se iba para otro lado, y así, bueno, cuando, ella es mi vecina, ella vive en el mismo, en el mismo piso que yo, en el mismo edificio, en el mismo piso, cuando yo voy a donde mi hija, yo duré una semana para donde mi hija, antes de irme para donde mami, las flores, las plantas, como que se me secaron un poquito, por la calefacción que dan en el building, la calefacción, voy a explicarle para alguna persona dominicana que tal vez no sabe lo que es, la calefacción, el sting, es que cuando hace invierno, es algo caliente, ¿verdad? Algunas personas tal vez no saben, por eso se lo voy a explicar así, es algo caliente, entonces eso como que me secó, como que me secó algunas plantas, ¿verdad? Las que yo tengo aquí en el apartamento, porque es muy caliente, a pesar de yo tener las ventanas abiertas, al yo notar aquí en el apartamento, que estaba para donde mi hija, la planta como que se me secaron un poquito, yo le digo a ella, a mi vecina, mi amor, te puedo dejar la llave para que tú me demos en la planta, en lo que yo voy a ver a mi mamá, en lo que yo voy para República Dominicana, porque yo pensaba ella que mami estaba sana, yo pensaba que mami estaba sana, yo pensaba que mami estaba sana, yo pensé en miño 21, en ambiente con mis hermanos, a gozar un poquito, y me llevé a mi gorrito y mi cosa para mamá y para gozar un poquito para allá. Bueno, me fui para allá, para República Dominicana, ella me dijo, ¡ay sí, ay sí, con mucho gusto! Le digo yo, bueno, pues mira mi amor, yo la mojo o los lunes o los martes, tú me haces el favor de mojarme la lunes o martes, semanal yo la mojo la planta, entonces le dijo la llave a ella, cuando yo me voy para allá, para República Dominicana, ella me llama y me dice, ya tú te vas, digo yo sí, dice ella, bueno nos juntamos, ella me ayudó a bajar las maletas, yo le entrego mi llave para que ella venga a mi apartamento y me moje las plantas, yo llego a República Dominicana, nos despedimos, yo llego a República Dominicana, bueno, para hacerle la historia no me salieron cosas como pensaba, mami estaba un poquito enferma, yo no pude hacer nada, a mi amiga yo le escribí el día 15, le mandé un mensaje, le dije, more, no te pude, no te he podido llamar, no te he podido, disculpa que no te he podido llamar, porque mami estaba amada, no la encontré como yo esperaba, te deseo un 20 a 24 bonito, y le explicaba hay muchas cosas, porque no la pude llamar, bueno, yo veo que mi amiga no me responde, yo veo que mi amiga no me contesta el mensaje, yo veo que mi amiga ni siquiera ve el mensaje, señor, cuando Diza viene para acá, para Nueva York, Diza viene para mi apartamento, que Diza entra, que Diza viene para acá, para mi apartamento, Diza se encuentra en la puerta, una invitación para un funeral, el funeral era de mi amiga, el funeral era de mi amiga, que murió el día nueve, oigan señores, oigan señores, oigan señores, mi amiga murió el día nueve, estando sana, estando sana, radiante, bonita, estando bien, mi amiga murió el día nueve de un dolor de cabeza, le dio un aneurisma, cuando Diza me llama, que me dice, ay Judy, ay Judy, ay Judy, Diza vio la foto, Diza vio la foto de ella, y ya ustedes saben, invitando para parar en la puerta, cuando uno entra, que Diza me llama, que me dice eso, digo yo, Dios mío, Padre Santo, bueno, ya ustedes saben lo que eso me hizo a mí, lo que yo sentí, lo que eso me dio, porque ustedes saben, una persona, verdad, y le estoy contando esto, para que cada día señores nos desengañemos más de lo que es la vida, y al mismo tiempo valoremos más la vida, pero también tratemos de cambiar, tratemos de cambiar, y darle gracia a Dios por la vida, porque si no valoramos la vida, que más es lo que podemos agradecer, que más es lo que podemos agradecer, por eso le estoy contando esto, por eso le estoy contando esto, para que ustedes vean, que para uno partir de este mundo, no hay que estar enfermo, no hay que estar viejo, no hay que estar viejo, no hay que estar enfermo, no hay que ser pobre, para uno partir de este mundo, a cualquiera le llega, a cualquiera le toca, no se sabe cuándo, ni cómo, ni dónde, a veces una persona está enferma, y cree, y cree, que se va a ir, que va a partir primero que un sano, y no es así, no es así, entonces cuando usted despierte, diga, gracias a Dios por la vida, entonces preocúpese, ok, preocúpese por sobrevivir, pero valore, valore en usted despertar, valore en usted estar vivo, valore en usted estar vivo, viva la vida con felicidad, si como quiera usted va a partir, porque usted tiene que vivir una vida amargada, una vida, y también el cortico que es el tiempo, porque vea, yo le voy a decir una cosa, aunque usted dure 110 años, yo digo usted, porque yo estoy hablando, pero yo me estoy metiendo ahí, en ese paquete, yo me estoy metiendo en el paquete, pero cuando uno habla, uno habla así con la otra persona, porque yo estoy metida ahí también, oyó, por más duro que, por más 110 años que usted dure, es un tiempito prestado, para que usted lo malgasta, haciéndole daño a otra persona, a su hermano, a su primo, a su amigo, a su vecino, a su, a gente, a gente, malgatando una vida llena de rencor, llena de odio, llena de amargura, llena de envidia, de egoísmo, de traicionando, de hipocresía, una vida que ya a uno no le tiene tiempo ni para vivirla de uno, y también quiere llevarla de la otra persona, yo no sé como, como, como le da el tiempo para eso, Dios mío, pues nada, mis amores, eso también me pasó, eso también me pasó, eh, y me, 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 porque esa persona yo le tenía, eh, en un lugar especial, cuando ustedes deben que yo le dejé la llave de mi apartamento, eh, porque era una persona especial para mí, era una persona especial para mí, y ya ustedes deben, le quise contar esto para, aunque a la persona cuando no tiene sentimiento no le importa nada de esta cosa, hay personas que no le importa nada, hay personas que no le, hay personas que pueden escuchar, es más hay personas que no escuchan, hay personas que no escuchan, hay personas que tienen oído pero no escuchan, hay personas que tienen ojo pero no ven, porque no tienen sentimientos, hay personas que no tienen sentimientos y no le importa nada, 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 pero yo cuando hablo, no hablo para esa gente, cuando yo hablo, no hablo para esa gente, yo hablo para las personas que son, tal vez así como yo, que tal vez tienen un poquito de, yo no soy santa tampoco, ni soy perfecta, pero tal vez esas personas tienen un poquito de sentimiento, por lo menos tratan de oír, por lo menos tratan de escuchar, por lo menos tratan de coger algo, para esa persona yo hablo, para esa persona yo, yo transmito, Jairo Coronado, mi amor sote bello, señores, ese que está ahí Jairo Coronado, la antigua es hijo mío, bienvenido mi amor sote lindo, gracias por estar aquí en esta transmisión, pues por eso les quise contar esto, para que ustedes vean que debemos valorar la vida, debemos valorar la vida cada vez que despertamos, porque nadie sabe cuando es el último instante, ella no pensó, que cuando yo le, 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 le contaba así de mi madre, verdad, un ejemplo, cuando ella dijo, tu mamá sí, demás, digo yo, no, ella está mejor, ella está mejor, ves, ella nunca pensaba, y yo pensando que él iba a traer a ella, por, por, en agradecimiento, por haberse quedado con la llave de, ustedes saben, yo pensando, ay, le voy a traer esta cosa, le voy a traer esto, en agradecimiento, por ella haberse quedado con la llave, de, para hojar la planta, y miren, y esa es la vida, es verdad que todos nos vamos, todos nos vamos, pero mientras está vivo, mientras estemos vivos, debemos tratar de por lo menos obrar bien, por lo menos buscar de Dios, buscar de Dios, porque sin Dios la vida no tiene sentido, ella misma era una persona, ella pertenecía al grupo de la alta gracia, la iglesia, ella pertenecía, ella, ella, por ejemplo, en la iglesia a veces se forma un grupo, ella pertenecía al grupo de la alta gracia, ¿verdad? Y déjenme decirle que cuando ella murió, el funeral lo hicieron el día 21, a ella le dieron sepultura el día 21, y la velaron el día 21, tú ves, que existen, existen, existen diocidencias en la vida, existen diocidencias en la vida, el día 21. Este tiempo, por muy largo que sea, que usted cree que es largo, no es largo, porque ya una persona de 100 años ya no depende de uno mismo, ya una persona de 90 años a veces por muy fuerte que sea, ya no depende de uno mismo, entonces el poquito tiempo que Dios lo está regalando, por lo menos aprovechémoslo, no llevando vida de nadie, sabes que uno cuando joven comete errores, comete, pero debemos cambiar, debemos de ir cambiando, gracias a Dios, debemos tratar de ir emendando la vida, debemos tratar de ir mejorando, aunque no existe la perfección, pero uno tratar de ir haciendo un esfuerzo, porque no sabemos cuándo es que nos va a llegar la hora cero. Bueno, pues nada, mis amores, vamos a ver si nos da tiempo a la confesión de hoy. Como siempre le digo, si usted tiene alguna confesión que hacer, está Messenger para que me la haga, mi WhatsApp, me la puede escribir por WhatsApp, me la puede mandar en audio, si usted no sabe escribir, hay personas que se sorprenden, pero déjeme decirle que no. Todavía para este siglo, hay personas que no saben escribir, y hay personas que no saben leer, y por eso yo tomé la decisión de que aunque yo edito esas confesiones, ¿verdad?, y la hago escrita, para esas personas que no saben leer y escribir, yo tomé la decisión de hacer estas confesiones aquí en vivo. Ya ustedes saben, mis amores, ya de hoy para adelante, aunque hoy es viernes, no, del lunes para adelante, seguimos horario normal, horario normal en Facebook y en YouTube. Y acuérdense también de lo que tenemos pendiente, que mientras más comenten en YouTube, ustedes saben que yo les regalo 100 dólares, ¿ok? Ya eso no depende de mí, ya eso depende de usted. Mientras más usted comente, ya eso depende de usted. Pues la de hoy es de un hombre, hoy se trata de un hombre. Esta me la mandó un varón. Esta confesión me la mandó un hombre. Los nombres no se dan, por eso se llama confesiones anónimas, ¿ok? Dice María Toribio, Judy, voy a tener que salir de la transmisión. Me está parando un poco el internet y ya se va lo que me está pasando. Bueno, yo qué, María Toribio, mi amor, gracias por el apoyo, mi vida. Hasta gracias Castillo, mi amor, hola, un abrazo. Bendiciones. Gladys Sandoval, bendiciones. Jaqueline Fernández, buenas noches, mi amor, solté. Y gracias por el apoyo. Bueno, este, yo y tú estás y todavía, amores. Usted me fuiste. Eh, déjame ver. Elizabeth González, buenas noches, bendiciones. Vamos arriba, vamos a mambo, vamos a mambo. Yudelka Martínez, que Dios la proteja a usted, a su familia, que tenga muchas bendiciones. Espero que le haya pasado bien. Estamos vivos, amores, estamos vivos. Mientras estemos vivos, tenemos que darle gracia a Dios. Tenemos que darle gracia a Dios. Después de lo demás viene por añadidura. Dice el chamaquito, o el muchacho, el hombre que me mandó esto, oigan, ando con una mujer casada. Ella dice que va a dejar a su esposo por mí. Y quiere vivir conmigo. Le digo que no. Porque lo mismo que le está haciendo a su marido, lo va a hacer. Señores, oigan, concéntrense. Oigan, atiendan para que entiendan y después puedan comentar. Y darle los consejos que él pide. ¿Ok? Ya ustedes saben. Bueno, seguimos. Ando con una mujer casada. Ella dice que va a dejar a su esposo por mí. Y quiere vivir conmigo. Le digo que no. Porque lo mismo que le está haciendo a su marido, lo va a hacer conmigo. Aparte, le comento que no quiero detuir una familia. Le comenté que ya no quiero seguir con eso. Porque tarde o temprano lo van a descubrir. Llevo dos años así. Pero mejor que yo me aleje. Es lo mejor. Pero no quiero. El problema es que yo la quiero también. Pero prefiero alejarme que antes de destruir una familia. Yo pasé por lo mismo. Por eso no quiero que ella se separe de su familia. Porque uno se arrepiente. Un consejo. ¿Qué hago? ¿Me alejo o sigo? Dice él. Entonces, también dice esto. Pero por otro lado, también tengo una persona que ella sí es diferente. Pero no la amo. Caramba, ¿eh? Qué barbaridad. Pero tiene un lindo corazón. Y sé que ella jamás me traicionaría. Y ella sí me ama demasiado. Espérense que se me le va la luz a este teléfono. Y ella sí me ama demasiado. Y no encuentro, ni sé cómo decirle que no la amo. Porque ella no merece que la lastime. La diferencia es que ella sí es sola. Allí no destruyo ninguna familia. ¿Qué consejo me dará con estas dos personas? ¿Me desaparezco o sigo comiendo en secreto? Vamos a ver. Cuéntame la conseja a ese niño que está entre dos mujeres. Un camino. Él está con dos mujeres. Una es casada y una es soltera. Mira. Él ama a la casada y a la soltera no. Pero él dice que la soltera es buena. Pero él no la ama. Que la soltera tiene un buen corazón. Pero él no la ama. Él tiene miedo de que él piensa y sabe que la casada le va a hacer lo mismo que la casada le está haciendo a su esposo. Eh. ¿Qué ustedes le aconsejan? Comiencen a escribir su consejito que él está ahí. Él está ahí. Así es que comiencen a comentar mis amores hermosos. ¿Qué le aconsejan? ¿Qué le aconsejan? ¿Qué le aconsejan a ese chamaco? Dos años tiene ella en esa relación. Ya él tiene dos años en esa relación. El problema es que yo la quiero también. Dice él. Bueno, le aconsejo que... que te quiere con su esposa si es buena conmigo. No, es que él no tiene esposa. Él no tiene esposa. Él está enamorado de una mujer que tiene su esposo. Él está enamorado de una mujer que tiene su esposo. Y tiene otra muchacha que no tiene esposo. Sí. Si él, si ella está con él, a la buena o a la más, quédate con su relación permanente. Mira, dice así. Ando con una mujer casada. Ella dice que va a dejar a su esposo por mí para vivir conmigo. Yo le digo que no. Porque lo mismo que le está haciendo a su marido, lo va a hacer conmigo. Aparte, le comento que no quiero destruir una familia. Le comenté que ya no quiero seguir con eso. Porque tarde o temprano nos van a descubrir, le dice él a ella, a la mujer que tiene su marido. Llevo dos años así. Pero mejor que ya me aleje. Pero no quiere. El problema es que yo también la quiero, dice él. Pero prefiero alejarme que antes de destruir una familia, ya que yo pasé lo mismo, dice él. Por eso no quiero que ella se separe de su familia, porque uno se arrepiente después, dice él. Pero por otro lado, también tengo una persona que ella es diferente. Ella es diferente, pero no la amo. Pero tiene un lindo corazón. Y sé que ella jamás me traicionaría. Ella sí me ama demasiado. Y no encuentro ni cómo decirle que no la amo. Porque no se merece que la lastime. La diferencia es que ella sí está sola. Y con ella no destruye ninguna familia. Elsa María, mi amor, bendiciones. Sí, esa relación está destruida. Porque aunque él la deje, ya ella no quiere el otro. Quédate con ella y confía. Elsa, tú le aconsejas que se quede con ella, con la casada. Y que confíe en ella, en la casada. Eso es lo que tú le aconsejas a Elsa. Que siga con ella, con la casada. Y que confíe en la casada. Comenten, comenten, mis amores. Ah, sí, Elsa le aconseja que siga con la casada. Y que confíe en ella. Comenten, mis amores. Que ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Para no abusar de su tiempo. Como tenía mucho tiempo que yo no transmitía. Para no abusar de su tiempo. Ya ustedes saben. El lunes, si Dios quiere. Seguimos en esto. Con Dios delante. Si tienen cualquier confesión. Mándenmela. Mándenmela. Para que estigamos en esto. Hay muchas confesiones. Hay. Que tenemos que. Tenemos que publicarla. Y compartirla. Y hablarla. Mucha, mucha. Como yo tenía tanto tiempo que no transmitía. Yo diría que no. Porque eso no es amor. Son momentos que a veces el hombre o la mujer quiere vivir. Dice Jaqueline Fernández. Dice Jaqueline Fernández. Yo diría que no. Porque eso no es amor. Son momentos que a veces el hombre o la mujer quiere vivir. Altagracia Castillo dice. Que se quede con la soltera. Porque la casada puede acusar. Puede causarle problemas. Comenten mis amores. Que él está ahí. Él está escuchando. Él está escuchando. Aunque no escriba. Pero está escuchando todo lo que yo estoy leyendo de ustedes. Y gracias por el apoyo mis amores. Gracias por todo ese comentario. Gracias por su apoyo. Gracias por los consejos que ustedes dan. Por sus opiniones. Por su punto de vista. Por su sugerencia. Gracias por todo mis amores hermosos. Gracias de corazón. De verdad que sí. Gracias por todo mis amores hermosas. O hermosos. Porque son hembras y varones. No me di cuenta a qué hora comencé. Pero yo creo que ya tengo un tiempito. Sí. Yo no voy con la infidelidad. Dice Jacqueline Fernández. Jacqueline Fernández. Dice que no está de acuerdo con la infidelidad. Bueno Jacqueline. No es fácil no. Decía la abuelita mía. Que es que come un huevo. Es Jacqueline. Decía la abuelita mía. Que aunque le queme un egocico. Huele y come. Dalsa. Acuera ya comencé. Dos mujeres. Un. Un. ¿Eh? No me de cuenta no. Si me salgo tal vez. Si lo hizo con él. Que se prepare. Dice Jacqueline. Dice Jacqueline Fernández. Déjame ver. Yo voy a salir. A ver. Déjame ver. Ay sí. 35 minutos tengo. Ya. Ya me voy a salir mis amores. Ya tengo 35 minutos. Yudelka Martínez. Jejeje. Mis amores. Sí. Ya me voy a despedir. Ya tengo 35 minutos. Este. Gracias por el apoyo. Mis amores. Eh. Miren. Traje. Traje. Algunos libros. Para. Para compartirlo con ustedes. Para. Para leer. Un mensaje diario. De motivación. Para ver si mientras estemos vivos. La vida es diferente. Un mensaje que cuando uno se levante. Eh. Te motive a vivir. A. A. A empezar el día con una. Con una inspiración. Con una motivación. Algo. Para eso no hay que ser psicólogo. Para eso no hay que ser psicólogo. Porque sabemos. Que la vida es una batalla. Que la vida es una lucha. Y que debemos luchar. Y tratar de ganarla. Tratar de ganarla. Porque es que si. Si usted está peleando. Usted tiene que tratar de ganar la batalla. Usted tiene que tratar de ganar esa pelea. Entonces eso es la vida. Eso es la vida. Porque el que se rindió. Perdió. El que se rinde. Pierde. Hasta. Hay que luchar. es vivir por sobrevivir tratar de ganarse la batalla total de ganarse la pelea y para eso no hay que ser psicólogo para eso con dios y después de dios para adelante para adelante para adelante para adelante para atrás nada con toda buena para su casa es atraer para nada solamente para con usted tenga que volver a su casa pero para adelante todo el tiempo después de dios entonces traje parte del librito para que ya ustedes saben eso es lo que vamos a hacer gracias por su apoyo mis amores que dios me lo cuide que dios me lo proteja y tratemos de ser felices tratemos de ser felices que la felicidad no se vende la tenemos dentro de nosotros despertemos la despertemos la y busquemos la no permitamos que la gente no la quiera apagar no la quiera quitar el tiempo es corto el tiempo es corto y mientras uno pueda hay que sobrevivir porque ahorita nadie sabe que no va a quitar la felicidad o yo ahorita nadie sabe que no va a quitar el sonreír si usted puede bailar baila aunque usted no sepa aunque uno no sepa bailar vale porque nadie sabe si ahorita no podemos bailar más si usted puede caminar camine porque nadie sabe si ahorita usted no puede caminar más y así es la vida mis amores ahorita nadie sabe si uno no sabe si ahorita ya uno no puede caminar más si ahorita ya uno no puede reír más si ahorita uno no puede hablar más si ahorita uno no puede moverse más porque la vida es esa nadie sabe nadie sabe pero mientras uno está viviendo el presente tratar de vivir el presente y disfrutarlo no pase quejándose tanto no pase lamentándose tanto si uno no está en un hospital si uno tiene libertad vivirlo vivir el día vivir el día gracias entonces por todo mis amores hermosos seguimos en contacto gracias por el apoyo que dios me le bendiga y si queremos paz tenemos que tratar de tener la paz dentro de nosotros se me cuida mucho que dios me le bendiga y antes de estar gracias por estar conmigo y gracias por apoyarme miren qué linda te hace chimenea miren cómo te se fue y recuérdense que si la luz no está para usted no se puede meter si la luz no está para ti no te metas porque te puede fracasar bendiciones y recuerden se de comentar comenten 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 mucho en youtube que depende de ti ya bendiciones mis amores que la pasen bien esa maría mi amor judelka stefani bendiciones mis amores para todos ya que en fernández a todos a todos mis amores gracias bendiciones